Desde hace una semana a esta parte, nosotros estamos siendo de alguna manera perjudicados porque tuvimos la posibilidad de ir a instalar una planta a Bolivia. Somos esenciales por el trabajo que tenemos. Por eso, estuvimos con la posibilidad de llevar a Bolivia, a Perú también, una solución que hoy es fundamental, que es tener oxígeno en los hospitales. Y estamos teniendo un problema con nuestros técnicos que desean regresar al país, volver a entrar, desde la ciudad de Yacuiba, que es limítrofe con Argentina, con una ciudad argentina que es Salvador Maza. Y no lo podemos hacer por una cuestión burocrática. No entendemos la razón. En Jujuy también tenemos que poner una planta de oxígeno en marcha, en San Salvador de Jujuy, en San Pedro otra. Y los técnicos están, hace una semana, esperando que un papel les diga que pueden entrar. Bueno, esta situación, ¿quién impide el ingreso es Argentina? Sí. El que impide el ingreso es la República Argentina. No es el egreso de Bolivia. No, no, no. Es el ingreso a Argentina. Nosotros tenemos contacto con el cónsul argentino en Yacuiba, con Cancillería en Buenos Aires. Realmente, realmente tratamos en lo posible de hablar a todos lados, pero los tiempos que se toman en estas cosas son muy largos y nos parece una falta de respeto que sea una semana para expedirse que argentinos retornen al país con la necesidad esencial que tenemos del oxígeno en los distintos hospitales. ¿Pudiste comunicarte esta mañana con tu personal? La posibilidad de Yacuiba, con respecto a internet, porque es complicado. Así que la señal es pobre, tienen que moverse del lugar donde están. Y bueno, a veces me puedo comunicar y a veces no. Lo que tratamos de hacer es que la gente de Cancillería en Buenos Aires se expida rápidamente diciendo que ingresen al país, que lo dejen ingresar, nada más. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, porque son clientes nuestros también en la provincia de Jujuy, que desde la provincia de Jujuy y las entidades senatoriales les han enviado cartas para presentar diciéndoles que nos dejen pasar para que tengan oxígeno en las clínicas y en los hospitales. Desde ya muy agradecida a toda la gente que está en el norte y se han solidarizado también gente de Misiones, Chaco, La Rioja, de un montón de lugares que son clientes nuestros y se enteran de esto y le solicitan a la parte de aduana que nos dejen entrar y no hemos tenido respuesta todavía.